Varios medios ecuatorianos reportan este jueves la muerte del hijo del influencer ecuatoriano Jorge Aníbal Casis, quien recién acababa de cumplir 18 años. Jorge Eduardo Casis, hijo del reconocido influencer Jorge Aníbal Casis, falleció este jueves 3 de agosto. Informó el diario Ecuador. A través de las redes sociales, Casis publicó un conmovedor mensaje en el que Roto de Dolor expresa su sentir en estos difíciles momentos que está viviendo. La vida me ha arrancado de mi alma, sin embargo siento que la perdí toda. No tengo ya corazón. No siento ya nada. Las lágrimas ya no significan lo mismo. El dolor en mi estómago por el hambre no me importa. No quiero comer. Si fuera posible, dejaría hasta de respirar en este momento. Comenzó escribiendo el creador de contenido gastronómico. No sé cuánto mal hice yo la verdad. No sé a quién le debo tanto que me ha cobrado en intereses mis sentimientos, que me ha cobrado en vida el amor, que me ha cobrado el dolor, que me ha cobrado hasta las gracias. Y hoy me ha dejado sin tan siquiera las ganas de seguir, expresó. Casis, quien supera el medio millón de seguidores en TikTok, prometió a su hijo en su conmovedor escrito que honrará su memoria sin importar lo que me cueste. Te lo juro que voy a cumplir tus sueños. Te lo juro. Todo lo que tú querías ser, lo voy a hacer yo. No me importa lo que me cueste. No me importa realmente nada. Pero te voy a honrar la memoria, que es lo único que esta maldita vida me deja llena. Escribió el influencer junto a un emotivo video, en el que recopila imágenes de diferentes momentos vividos junto a su hijo. Y te voy a hacer orgulloso, para cuando nos veamos nuevamente, me des ese abrazo de siempre. Te amo hijo de mi alma, agregó. El influencer no ha revelado la causa de su muerte.